No sé, ¿cómo empiezo el vídeo? Hola chicos y chicas de Creative Art, ¿cómo están? Yo como siempre espero que muy, 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 pero muy bien. El día de hoy estoy más emocionada que de costumbre, porque como verán, a mi alrededor, la Navidad ya llegó a este canal y es el primer vídeo de Navidad de la serie de Navidad, que esperemos que ahora sí sean varios videítos los que estén viendo por aquí, porque vengo ahora sí este año con todas las ganas del mundo y de la vida para poderles entregar videítos súper bonitos y producidos y con decoración así planeadita. Pero es que la Navidad es mi mes favorito, aunque todas las festividades me gustan, ya lo sabrán, pero es que Diciembre está cargado de emociones, de sentimientos y de cosas súper bonitas. En este mes es mi cumpleaños, por los que no sepan, y cumplo el 14 de Diciembre exactamente, así que si algún día me quieren felicitar, estaría genial y me harían muy, muy feliz, sería mi mejor regalo que ustedes me felicitaran, así que pues bueno, ya lo saben. Y entre otras cosas, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me pasa que en esta época de repente quiero renovar muchas cosas, quiero cambiar algunos aspectos de mi persona, mentalmente o personalmente, en general hay muchas cosas que quiero cambiar y a mi alrededor también, entonces pues no sé, como que en esta época me entra todo el hecho de querer ser la mejor versión de mí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ya sé que no debe ser únicamente en esta época, sé que debe ser todo el año, pero no sé, igual es parte de la sugestión que nos hacemos nosotros mismos en esta época de querer cambiar, pero a mí me encanta y no sé, soy muy feliz, así que déjenme en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Pero bueno, ya, vamos a empezar ahora sí con el video y en este primer videíto te voy a traer algo que a mí me encanta y son tarjetas, así que tendrás tres ideas de tarjetas súper fáciles y súper, súper sencillas. Les tengo también una cosa, una meta que yo creo que sí llegamos porque somos geniales en esta pequeña familia que estamos construyendo poco a poquito, pero si este video llega a 40 me gusta, ya sé, es la meta más grande que he puesto de me gustas en mis videos, pero siempre que pongo alguna meta o algo, ustedes la rebasan, así que yo estoy segura que vamos a lograrlo. Así que si este video llega a 40 me gusta, sí, 40 likes en el dedito de aquí abajito que dice me gusta, si llega a 40 me gusta, voy a traerles dos videos por semana, pues sin más que decirles, ¡vamos a ver el video! Para la primer tarjetita necesitaremos recortar tres triangulitos de papel decorado, así y listo, el primer material ya lo tendremos finalizado. El siguiente es un pedacito de papel craft, este lo venden como para exposiciones o ese tipo de cosas, pero necesitamos un pedacito súper, súper pequeñito. También unas estrellitas, yo las escogí de Fomi, pero ustedes las pueden recortar de papel o alguna perforación que tengan por allí. Una cartulina o opalina para hacer la base de la tarjeta y comenzaremos doblándola justamente por la mitad en esta dirección. La recortaremos en dos y uno de esos pedacitos los vamos a volver a doblar por la mitad en esta dirección otra vez. Ahora sí vamos a meter nuestra cartulina dentro del papel craft, lo vamos a pegar y que quede súper bien del tamaño que esté perfecto y quedará así. Después vamos a tomar un cepillo de dientes, obviamente que no utilicemos y que sea limpio, lo vamos a remojar en pintura acrílica y vamos a acomodar pequeñas chispitas de color con colores metálicos. Después vamos a doblar nuestros triangulitos que simulan los arbolitos ser justamente por la mitad para que quede como en relieve más o menos y pues ya doble con un plegador súper bien para que quede bien bien prolijo. Después ya tendremos nuestros tres arbolitos y habrán quedado de esta manera. Ahora sí regresamos con la base de chispitas de color y vamos a pegar los arbolitos como por esa ranurita que hicimos al doblarlo para que quede como en 3D y se vea un mejor. Y no sé, ¿qué tal? Quedó muy bonito. Después vamos a tomar las estrellitas y las vamos a poner en la punta del arbolito y la verdad que me encantó y se ve súper lindo. Con un rotulador escribí mis mejores de esas para ti y obviamente alguna parte con letra cursiva porque a estas alturas sabrán que me encanta la letra cursiva. Di unos toques finales y así de bonito ha quedado. Espero te haya encantado esta idea porque a mí me fascinó. Esta siguiente idea necesitaremos cuatro especies de rectángulos o cuadrados de esta formita, una hoja opalina también, una mitad de hecho. Al igual que estos cordoncitos o twins que se les llama creo, que son como doble color, unos marcadores ya sea un lapicero con tinta en gel que sirve bastante bien o un rotulador. Y bueno, ahora sí comenzaremos doblando nuestra opalina pero como se darán cuenta es como de otra manera, no es doblada como la anterior tarjeta y también la recortamos. Listo. Ahora vamos a doblar por la mitad de esta manera y queda como distinto, ¿ya vieron? Es otra forma de tarjetitas. Y vamos a brindar nuestra especie de rectángulos o cuadrados que van a simular unos regalitos. Y lo que hice fue poner cinta de montaje para darle como un relieve a estos regalitos y ya queda súper bonito. Ahora sí es hora de utilizar los twins, los cordones. Vamos a ponerle como si fuera el lacito de un regalo cuando lo envuelves y hasta arriba el moñito. En otros hice como doble tira de pegamento y ahí fue donde coloqué el cordoncito y utilicé este pegamento que es mejor que el otro porque el otro no lo vieron y se me reventó, así que no está bonito. El empaque. Bueno y ahora sí con un rotulador o con un lapicero en gel escribí Happy Holidays y se me hizo súper bonito, como muy pequeñito el detalle pero súper elegante. Y listo, se ha quedado, les enseño el relieve. Espero les haya encantado esta segunda y de itam. Y para finalizar con broche de oro esta siguiente tarjeta. Y son tan fácil los materiales que solamente necesitamos una opalina y un lapicero en gel. Lo que vamos a hacer es como una serie de luces con los foquitos y todo y esto es simulando el cable de la serie de luces. Y vamos a escribir en cursiva, ya sabrán que a mí me encanta la cursiva Merry Christmas y pues nada más. Pueden seguir como la letra que estoy haciendo yo, los garaboleados, así que ustedes pueden echar a volar su imaginación y escribir como quieran esta especie de cable de la serie de los luces. Y listo, pues no sé, espero les guste. Vamos a ir escribiendo, pueden copiar como la letra que estoy haciendo y los garaboleados o pueden hacer los suyos. Después como que hice las letras un poquito más gorditas y hice una especie de lettering que les he enseñado en otros de mis tutoriales. Y después vamos a hacer esta especie de foquitos que son las lucecitas. Y primero como con gris marqué, no sé, como la conexión del foquito. Y después con los colores ya más vivos hice en general la figura, no sé, redondeada del foquito. Es la verdad muy sencilla. Y después unos toquecitos con un marcador plateado para que diera como más el tinte de elegancia. No sé, se me hizo muy sencilla. Podría decir que es mi favorita porque me encanta el diseño, se ve tan bonito. Espero les haya encantado. Y bueno, ¿qué tal te han parecido estas ideitas? De verdad espero que te hayan encantado y te animes a hacer alguna de estas. Recuerda que si te vas a animar a hacer alguna de estas ideitas, por favor, mándame una fotito a mi Instagram con el hashtag navidadconcreativeart, como estará apareciendo por aquí. Recuerda etiquetarme para que te pueda comentar y tal vez saldrá tu foto en el siguiente video. Así que hágalo, 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 por favor, por favor, por favor. Y bueno, dime cuál fue tu idea favorita. La primera, la segunda o la tercera. Yo no sé la verdad cuál, porque todas me encantan. Algunas se me hacen más sencilla que otras, pero se me hace que lo sencillo hace el toque especial. Así que no sé. Yo no sé. Diría que tal vez la última se me hace tan sencilla, pero tan bonita que me encantó. Pero es que todas me gustan. No sé cuál elegir. Ustedes díganme en los comentarios cuál fue su favorita. Ya somos 1676, me parece, en este momento. De verdad que me impresionan demasiado. Así que, por favor, sería muy bonito que en diciembre pudiésemos llegar a los 1700. De verdad que me daría súper feliz si llegáramos a 1700. Espero y se logre y lo hagamos. Y si es así, ya verán. Ya verán qué hago para ustedes. Pero pues no sé. Así que espero y lleguemos a los 1700. Y pues muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden darle like si llegamos a los 40 me gustas. Voy a subir dos videos a la semana. Por cierto, por cierto, ahorita que se viene Navidad, quiero retomar algunas cosas que de repente había dejado de lado porque, pues no sé, así me pasaba. Pero voy a retomar los saluditos. Así que, por favor, si te quieres que te mande un saludito en el siguiente video, pues por favor, déjamelo en los comentarios. Me haría súper feliz leerlo y te saludaría. Claro, claro que sí. Recuerda que por aquí te estaré dejando todas mis redes sociales para que vayas y las cheques y nos pongamos en contacto. Casi siempre estoy muy al pendiente en Instagram. Así que ve, chécalo, mándame mensaje. Te juro, te juro que yo te contesto. Y pues ahí he estado subiendo algunas fotitos bonitas. Que también cuando estoy grabando de repente les subo algo o alguna historia o algo así. Así que pues estaría genial que vayan y los chequen. Y bueno, pues sin más que decirles agradeciéndoles siempre, 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 siempre todo su apoyo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Que por cierto, aquí tendrán unos 20 segunditos para que puedan suscribirse a mi canal secundario. Que ahí les estaré mostrando igual varias ideas de tarjetas de Navidad a mi canal principal que es este. Y también para que vean algunos videitos, los que les sugiera a YouTube o los que ustedes quieran y quieran ver por allí. Así que bueno, vayan. Chéquenlo y aquí los espero. Ya. Así que bueno, ahora sí, sin más que decirles, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!